3.9 grados en la escala de Richter fue la magnitud del movimiento telúrico que afectó a la ciudad de Trujillo en horas de la madrugada, según información del Instituto Geofísico del Perú. De acuerdo a este organismo, el sismo se produjo a 39 kilómetros al suroeste de la ciudad y a una profundidad de 46 kilómetros, siendo exactamente la 1 y 43 minutos. Los movimientos sísmicos que hemos tenido frente a nuestras costas, todos son a menos de 60 kilómetros, todos son en el mar, falta el factor magnitud. Hemos tenido los movimientos sísmicos que en el caso del 12 de mayo ha sido 4.1 y en el caso del día de hoy en la madrugada 3.9, pero en cualquier momento podemos tener un movimiento sísmico que además de movimiento sísmico genere un tsunami. El funcionario del gobierno regional de La Libertad advirtió que la ciudad de Trujillo es la zona más vulnerable ante un desastre de estas características. Más que, usted lo ha dicho, más que la capacidad de respuesta preocupa la informalidad, tanto en la parte del proceso constructivo como en la ocupación de suelos que no son adecuados para esto. Y hay mucha gente que piensa que las zonas más vulnerables en caso de sismos, hablar de vulnerabilidad estructural y vulnerabilidad humana, está en Alto Salaberra, Alto Moche, no, está en las urbanizaciones. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional no ha reportado daños materiales o víctimas, sin embargo ya se inició el monitoreo de impacto.